Bueno, 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 ¿cómo anda mi gente? Bienvenidos otra vez al canal, sí, ya sé, ya sé, estuvimos un poquito inactivos pero se tenía que descansar un toque por el tema del especial de un mes que fue una locura, una aceptación tremenda Y en el último video dije más de 400, 450 likes, aprox y veía si podía hacer lo más pronto posible otro especial, hijos de Remil, lo que pasó es que, bueno, llegó a más de 600 likes, o sea, qué locura, lo agradezco un montón, es una locura, mil, mil, mil gracias por todo el apoyo que tuvo el canal en este pequeño mes, es una locura Así que, un beso enorme para ustedes y el especial, ¿qué onda? Bueno, voy a tardar un poco por el mero hecho de que ahora mismo estoy estudiando para unos parciales y la cosa es ponerse las pilas y hacer otro mes, ¿cómo es que no me va a venir muy bien? Aparte, tengo problemas en este canal con YouTube y, bueno, vamos a ver si se arreglan en algún momento y nos podemos poner también las pilas y así que, de risas Ok, tenemos combate contra Okra, Sobal, epa, y este pequeño desnivel a favor Y una rama acá que acaba de meter ya la trampa para hacerse invisible, tremendo, ¿eh? Tremenda jugadita Y en mi equipo tenemos un Enu y un Tima que los dos creo que son de Inte, 45% de fuerza, bastante bien Al parecer se puso Retiro DPM por la esquiva pega que tiene Veamos qué mega jugada se manda Epa, tengo un mensaje privadito Buenas días líder, ¿qué onda? ¿Qué líder? ¿Tengo gremio? Ya, re tóxico Un beso enorme al gremio, que bueno Tranca, ¿viste? Tipo, había como 140 miembros, ahora 65 Está bien, lo acepto Casi que nunca voy a encontrar una puta alianza F por mí Pero bueno, se agradece un montón el apoyo Mil, uy, se conectó el bill, fue una puta madre Ahora va a empezar a hacer spam la rata de alcantarilla Jarabe de pala ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Tranca, 25, 50, 50, 50, 50 ¿Qué te falta, hermano? Dios mío, pará un poqueta con esas resis Aunque si tiene esas resis, puede ser de empujes y pegar bien O tener esas resis y no pegar una chota También son opciones muy, muy básicas de lo que puede llegar a pasar Ok Lo bueno es que el guacho le quitó 3 PMs Supongo que Locra se va a meter dentro del glifo Para hacerse invisible, pero sería muy obvio No, no lo hizo Ok Si el SOBAL no se mueve y le dan escudo Sabemos que está en un radio de dos casillas Que significaría que está adelante del SOBAL dos casillas Aprox O una, no saber Y si se mueve una, sabemos que, bueno, el radio aumentó un toque Son pequeñas opciones que hay que ver qué onda Voy a colocar esto tal que acá Esto acá Esto asá Y voy a dar Alcance o daño Voy a dar un poco de alcance Puede ser un poco mejor ahora mismo Y me voy a mover una Porque si no le damos la diagonal A Locrita Y no queremos que pase eso Sinceramente No queremos Ok Lo pueden llegar a estar viendo un poco más amarillento A la pantalla Creo No sé Espero que no Es que tengo activo En la tablet Guiño guiño El tema de, bueno Para descansar un poco la vista Porque si no me voy deleteadísimo Y no me quiero quedar sin Sin mi hermosa visión De que ya Bueno, supongo que en unos años estaré en el horno Pero bueno No molesta Hay que Sacrificar lindos momentos de la vista Para este gran combate Vamos a ver qué hace el guacho Che, ¿le dio escudos a la SRAM? No No le dio escudos Significa que debe estar en la parte de arriba Y tampoco vi si se movió una No, pero si se movía una No le daba Ah, bueno Ah, bueno ¿Qué ha pasado ahí, Papu? Y cuidado, señor Que no te diste cabún Con una repulsiva o miedo Te vas para adentro Y te empiezan a coger Tené mucho, mucho Bastante cuidado, Revy Eso, veo Estás demente, Parker ¿Qué haces ahí? Uy, se desconectó ¿Quién se desconectó? ¿El Okra? ¿El Sobal? No ¿El Enu? No, tampoco ¿El Tima? Pues bueno Igual ya jugó Así que habrá reiniciado su tablet Posiblemente ¿Por qué Poronga se me ve la capa? Si tengo la capa Ig acá ¿Buggea Trex? No Lo siguiente Papu Le sigue dando Pensé que se daría Pemes Le iría a desechizar un poco Y después quitarle alcance Es una opción Yo lo haría Aunque te regales No te va a hacer mucho daño Tenés 45% Tenés mochila Tenés todo para poder evitar a este Okra Ay, Rey Creo que te la estás jugando Esos Pemes habrían sido clave Y el alcance que quitabas Pero bueno Veamos qué hace el Okra Posiblemente quita el alcance Así que veamos qué onda El Sobal Le había hecho daño con la bombita Si no me equivoco 1, 2, 3 Y tenía 3 Pemes Por lo cual tiene que estar acá Creo, no sé 3 Pemes para arriba Uy, este Okra Este Okra Este Okra Se la está jugando Uy, le están quitando Pemes a Lenu Interesante ¿Por qué me sale con 8 Pemes? Está bogeado Me parece nomás Bueno, no sé Creo que sí Creo que está bogeado Podría 1, 2, 3 4, 5, 6 Ahí no 1, 2, 3 4, 5, 6 No le llego 1, 2, 3 4, 5 6 Podría acercarme La verdad E intentar ir a pegarle Un poquito Tiene 18% No tiene tantos escudos No tengo alcance Esa es la paja Esa es la paja Así que me voy a Me voy a preparar Me voy a preparar Voy a quedar tal que acá Porque Le tapo la diagonal Y así no me molesta Y de paso ya tengo la diagonal Con la guardiana también Uy, escafandra Crítico Antonio Explícale un poquito A ese pibe Tuki, tuki Mirá como posiciona Para que el team Meta una bombita Un timaboto Y lo meta adentro Si es que no hay nada En medio, no También hay que aceptar eso Que es una opción Bastante grande De lo que puede llegar a pasar Epa, el sobal Que se enoja No le importa nada Debe haber una repulsiva Para meterlo en combo Puede ser No, no hay Upa Acá empieza a picar Los golpecitos Tiene buenas resist Pero también tiene Buen daño empuje Y lo malo es que se regaló Pero como tiene 50% Creo que le chupa Un huevo bastante enorme Así que veamos Cómo arregla esto El team Yo ya puedo evolucionar La torreta Y puedo meter Un socorrismo Y ayudarlo Obviamente está acá Pero yo diría Que ataques a este Bueno Y va a inventar Supongo Una extracción Inmantación Y listo Este pibe Le chupa un huevo No le importa nada Estimadura Ok Sinceramente Pensé que iba Subirse Un PM más E iba a inventar La bomba de abajo No la de arriba Pero también es una opción Ok Le meten miedo 9.5 El SRAM Tengo para evolucionar Veamos Si gente Por si No se dieron cuenta Y tampoco es que Creo que lo dije Me he cambiado de elemento Ya Ya voy Modo fuerza Fuerza Multi Tengo 1060 De fuerza Base Y después Tengo Donde está la potencia Estoy re perdido 356 Es un set medianamente Multi Tirando a fuerza Mayormente Pero Me ayuda un poco Para el tema del abordaje Tengo 50 Golpes críticos No se hablar Y El tema es que Se me siguen Sin salir críticos Típico Che Si me diera PMs este rey Sería clave En este momento Creo yo O si me deshechizara Si me deshechiza Un turnito El topo Puede ser También Bastante Clave Yo le di Alcance Pero ni con eso Llega Pobre Mete la palita Jubile Si También es una opción Bueno Ya veo Ya veo What Ok Tengo para aspirar Solo en diagonal Cuantas casillas Tres casillas Diagonal Serían seis En movimiento Ok Sería Errarme dos PMs Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Ay Por una No llego Men No me quites PMs La concha Bien de tu madre Pero Si vamos Margar Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Que baja Ah Llego Llego a curarlo Tranga Naranja La situation O pego Eh Nada que pegue O sea La aseguro Yo la aseguro Y el Y el Pega Que baja Al alcance Permiso Antonio Lo curé Perfecto Uff Uff Ese alcance Si se puede Ver como me molesta Que salvada Gasté muchos recursos Antonio Mira como Posiciona Mira como te lo Posiciona Clavel Antonio Veamos que hace Puede llegar a meter A los dos Porque Acá el Sobal Se va a quedar Cuerpo a cuerpo Va a meter Una patada Una imantación A locra Una jugarreta Y Pueden ser risas Pero Se estaría acercando Mucho A las ramas Así que Uff Yo diría que Tenga mucho cuidado Vamos a ver Si mete solo A locra O mete A los dos Yo metería solo A locra Y aseguraría La muerte Pero Veamos Que hace Lo que puede hacer Uy no Que hace No tiene alcance Si tiene alcance Uy Sentila A ver Al menos Lo mató Vamos a aceptar Eso Se sacó Vida Eso no es Bueno Pero ok Saben lo malo De esa jugada Chiquito Vid Ay pensé Que no había muerto Boludo Me quedé con la duda Existencia Digo murió Murió No murió Que onda Tiene 4 P Si tira una Una trampa O algo Lo sabemos Donde está Lanza repulsiva Uy Tenía 2 P Me dijo No se donde está Uy Gracias Rey Se agradece un montón Se agradece Una banda Eso Ok O sea Estuvo bien La jugada Del tío Pero creo Que se la jugó Mucho Que pasa Ibanez Te mando Un beso Enorme Rey Titán Bueno Leono No puede Hacer Mucho A esa distancia Así que F No tiene alcance Era bastante obvio Pero Yo ya tengo alcance De nuevo Eso me gusta Eso me agrada Me cae bien Eso Porque acá Vamos a aprovechar Al titán De titanes Al poderoso A la bestia Uy Le encontró No Casi NT NT Jovem palita NT 1,2,3,4,6 Puedo aspirar Y salvarme Por si las moscas No llego Por una Un crítico Un crítico Y ya lo dejamos Tiquis Bien Bien No sé si Quedarme 1,2,3 Cambio de set Corazón Obvio Joven alma Obvio Antonio Pensé que iría Por el sobal Le llegaba muy fácil Pero bueno Acá el sobal Me llega Veamos Si Me llega Tranquilamente Con distancia Pero no creo Que lo haga Acá me voy a cambiar Ah no Si es distancia Perfecto Yo ya estoy cerca De mi compañero Así que Excelente Uy Antonio Estás perfecto Ahí Ahora te lo coloco Al papo Mirá La rama Está ahí Arriba Veamos Que cosita Se lanza El pibe Ah no le importa Nada Arco corrupto En 3 2 1 Ahí está Bueno No me quito PA Así que Bien Ataquemos A este Que onda Porque está chiquitito Es una pócima ¿No? Puede ser Tiene ángulo Fácil Ahí Está bugueado Me parece El eno Porque me está diciendo Señala de nuevo Bueno De risas ¿Qué va a hacer? Si querés ángulo Tenés que acercarte Dos para adelante Uy Tiene koa No Es un atrevido Cochino Degenerado Bueno Bien Tenemos curas base Me gusta lo que veo Papu 3 Que me tendría que jugar mucho Pero no quiero Acá el sobal Va a dar ¿Cómo es esto? Coraza Ay no seas hija No boludo Me cago toda la jugada La pala rancia Esa men Toda la puta jugada Me cago Toda la jugada A ver ¿Cuál era la jugada? Que Antonio se lo cogiera Básicamente Que Antonio diera Todo su amor Al guachito ese Bien Y después No sé si dar otro Una marea Rezacón Antonio lo va a posicionar De ese Le voy a pegar full Y va a quedar Tal que acá Para que pueda aspirar Con la torretita En caso de emergencia Bueno La pala le quedó La jugada a Antonio Le iba a pegar bastante bien Pero bueno Al menos lo deja En diagonal Para que el pobre Enu pueda pegarle Tranquilamente Toda turuga Y llega también A darle coraza Y se puede llegar A dar dominio Pero no creo que pegue Así que excelente En caso 1300 escudos Máximo Casi 1280 Bueno No se puede hacer invisible Así que Si se regala De Risis Yo tengo una torretita acá Así que se pone De este lado De abajo Le puedo llegar A pegar Pero lo malo Es que ¿Cómo es esto? De que me puede poner Una repulsiva Y ahí sí que me caga Bastante la jugada Que puedo llegar A marcarme Que es una cagada Monumental Pero es una cagada Que puede ayudarnos Tira repulsiva arriba Por lo cual La está usando ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah viene por mí No le importa nada Bueno Tranca Te vas a deleteadísimo Ahora mismo Full Dale full Uy ¿Para qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se me apareció Ahí en mi tablet? Vean Uy no le des daños a ellos Rey Qué pibe tóxico Jarabe Y no ¿Por qué no te metes Una desinvocación Y quitas alcance? O PM También sirve Bien 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 Uy la pala Dije yo Esta pal hija de puta Otra vez no Otra vez no La pala de mierda ¿Y el crítico? Ah Muy bien Crítico Ahí está Ahí sí me gustó Más el crítico Y ahora Antonio Le tiene que pegar O le pegará el Sobal Me lo aleja Mirá qué clave Que es Antonio Me lo aleja Para que no me llegue A pegar arco ¿Ves que juega grupal? ¿Ves que juega mil veces Mejor que otros muñecos? Una locura 4 vs 1 Vean Antonio vs el mundo Me gusta Yo me curo Tranca naranja La situation Mis 30% Me hacen aguantar El Sobal Me llega a pegar boliches Sí Me llega a buscar Esos boliches del amor Pero bueno Da igual Veamos qué hace Supongo que dará Escuditos No Viene full No le importa nada Torturuga Y distancia ¿Por qué será que acá No hay esa animación Del Sobal Cuando se cambia Esa máscara? Como más Más graciosa Y como que te das cuenta Que está en ese modo Repulsiva Solapada Para llegarme Supongo Se acaba de quitar Escudos Así que me da un poco igual Y me vuelve a pegar a mí Lo gracioso es que tengo al Sobal Digo al Enua acá Que me puede curar Pero ya lo puede matar Así que Tranca en algún caso Bien Bien Uno menos No pega mucho este Enua Hay que ser sincero con eso Pega normalito Yamilla Muy bien Excelente Manito Excelente Y yo me voy a posicionar En un lugar Donde el guacho Básicamente No me puede hacer Tantos boliches Del amor Que sería tal que Meterle un tridente Si sale crítico Mejor Ahí está Y Antonio Lo va a empujar De nuevo Me imagino Sí Y un resacón Mirá como sabe Mirá como te la calcula Papu Encima tapa ahí El camino Es un genio Es un ídolo Es un titán De titanes El señor Antonio Como siempre No me llega a pegar Distancia Pero Le llega a pegar Al Enu Que ya no sabe A quién darle Bueno También me hace daño A mí No hay mucho problema En eso La verdad ¿A qué libera? Estoy en 80% Seguro que va a liberar Le damos el otro 20% Pues no Ese 20% Ese 20% Que yo tengo ahí De que no me salga crítico Ahí existe Sinceramente No pensaba correr Pero Pero Se tocó Y tal que acá Y me curó Otra vez La torreta No lo llega a curar Por nada Antonio Que le da Su amor Su daño Por empuje Es clave Y ya bueno Este Sobal No tiene muchos Para ganar Vuelve a subir Coles Papu Me cambié de pandabuelo Solo para ver Ese Antonio en vivo Ay Qué genio Gracias Rey Pero no era necesario Tipo No era necesario Uy Se quitó vida Qué genio Qué ídolo ¿A qué lo desechiza? Era obvio ¿Por qué lo desechizaba? Qué triste Bueno Da igual Se quitó vida Y todo pobre Ay no La pal hija De puta Era obvio Ups NT NT Rey NT La rey Está oxiqueada El pibe No le quiero pegar Abordaje Porque le pegaría Nada O sea F Antonio Te lo remata Antonio A ver Veamos Ay Estuvo A nada A nada Antonio Viene ahí Pero bueno Buen combate Me gustó Entretenido Rapidito Sencillo Suculento Me estaban haciendo un poco de focus Pero se pudo Conseguiste alcance Steamer Sí Me tengo que conseguir alcance Aunque este set Creo que es medio provisional Sinceramente Uy Se me mató con refuerzo Porque tengo pensado otra cosita Que son muy buenas risas de nuevo Así que gente Les mando un beso enorme Volveremos a subir videos Cada dos Tres días Aprox En lo posible Y lo más pronto posible También un especial Así que les mando un beso Enorme Que tengan un muy buen día Una muy buena semana Y nos estaríamos viendo En la próxima Adiós